Le iba yo a sacar foto Estamos cerquita No, es Pepe Salió usted a orilla del monte Está bueno para traer comida y quedarse un rato más La verdad si vale la pena todo esto Está muy bonito el lugar Creo que ya se nos fueron a No, no, no Sí, pero son dos Es que son dos animales Quién sabe qué cosas serán No, no se ven La lagrima se quedó allá atrás Y la loca se vino para acá ¿Quién sabe para dónde era? No, no se ven No, no se ven No, no se ven ya salió ya van en lo limpio ahí te salió ahí te salió perro aquí pasaron pero no vimos qué cosa era ya pasaron ya ya pasaron van para abajo ya pasaron Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.